El Toculático El Toculático El Toculático El Toculático El Toculático Ahorita aquí estamos con los Toculacines Toculacines El Toculacines El Toculacines El Toculacines El Toculacines de Oriente La Mujer A la Moda La Toculacines El Toculático El Toculático El Toculacines El Toculco Saluden a la Cámara Tienen que saludar No tengan miedo a la Cámara El Toculco El Toculco El Toculco No tengan miedo a la Cámara El Toculco El Toculco El Toculco esta mujer es la que le quita dinero a los hombres son bromas, no crean pero para papila ya andamos en metro y como comer niños, este es el niño el masacito que tengo espera, 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 no hay saluda a la cámara, tira ay que lindo saluda a la cámara no me arruines el video por favor miren como la mueve la boca, la cocina miren los chinos miren, vienen de otros países miren los chinos miren los chinos miren los chinos miren como come el niño vos come miren hasta cocina como come saluda a la cámara saluda a la cámara saluda a la cámara yo saludo a ella miren los chinos miren los chinos conozcanlo bien él aquí no es famoso pero en facebook roba corazones es tacuacín vaya miren miren los chinos ella es la que le celebraon los cumpleaños a toda la gente pero a ella no le celebra nada esta es la que estafa los hombres Es broma, no crean todo lo que digo. Es mentirosa. Nada de pasar el rato ahí. Uy, la negrita. La africana viene ahí, viene la africana. Fíjate, África. Ha venido a El Salvador. A buscar marido. Gracias.